¿Existió realmente el Jardín del Edén? En el Génesis, el primer libro de la Biblia, se describe cómo Dios creó al universo y todas las cosas que existen en siete días, y que a partir del Jardín del Edén surgió todo lo que conocemos. A pesar de ello, con el avance de la ciencia, algunos aseguran que las escrituras de la Biblia son sólo una manifestación poética que sirvió para dar una explicación al origen del universo y al paso del ser humano por este mundo. Sin embargo, varios teólogos, historiadores y antropólogos han dedicado su vida a demostrar que el Jardín del Edén realmente existió y que se hallaba aquí en la Tierra. Ciertas investigaciones sugieren que existen pruebas arqueológicas para sustentar la teoría de que el Jardín del Edén se encontraba en una planicie al norte de Irán, un lugar tan perfecto que en el inicio de los tiempos habría sido el paraíso descrito en la Biblia. Entra a mi canal para más.